Bueno, pues tendré que decir el nombre, elsaltodiario.com, les queda mejor decir asalto, ¿de dónde sale el dinero? No me grabe, no me grabe, ponga, ¿de dónde sale el dinero? Póngalo aquí, en la web, no tienen huevos, tienen web pero no tienen huevos. Esto es abominable. Y ustedes desean el mal. Yo no deseo el mal a nadie, pero ustedes, por lo que leo y por lo que hacen, desean el mal. La independencia. ¿Independencia de qué? De Cataluña, del País Vasco. Ustedes lo que quieren es antartarizar España, que esto sea como la Antártida, que seamos todos pingüinos. Oiga, pues yo no quiero ser pingüino. A mí déjeme en paz. Allí los pingüinos todos juntos semanalán. No quiero. Qué pena que este país se merezca esto. ¿Por qué no se suicidan ustedes? ¿Por qué? Antartarizantes. ¿El salto hacia dónde? Hacia la nada. Porque ustedes los llevarían a la nada. Antartarizantes. ¿Por qué?